qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como es habitual esta es la verdad de la milanesa de un martes 13 especial le tienen miedo al martes 13 no no yo no tengo ningún miedo al revés el 13 es un número de la suerte sin duda pero hay gente que dice martes 13 pájarito bueno bueno el tema de hoy es un tema que para nosotros es recurrente para nosotros hace muchísimos años que venimos por suerte libremente denunciando en la cara a quien corresponda los acomodos que hay en nuestro estado en el sistema político uruguayo hoy nos sorprendemos porque aparece el acomodo de un viejo corrupto llamado mauricio arduz que es el vicepresidente de los servicios de salud del estado de hace que el tipo no tuvo otra ocurrencia que nombrar a la novia del hijo de tan sólo 18 años como su secretaria como su secretaria como hizo astor y también con la no sé si compañera concubina casi esposa no sé no sé pero la nombran secretaria está y punto a otra cosa y ganan ya un disparate de guita este tipo el vicepresidente de hace memoricen el nombre mauricio arduz nombró a la novia del hijo 18 añitos 57 mil pesos por mes más iba le pagan ustedes se dan cuenta lo que estamos hablando nosotros 57 palos 60 palos por mes hay eso ganan 6 jubilados por mes que ganan 10 mil pesos cada uno y este hijo de la madre nombra a la noviecita del hijo y la pone ahí además este hombre tenía ya y tiene dos secretarias asignadas por hace es decir que tenía dos secretarias que trabajaban para él pero además trajo a la nena y la puso de secretaria también llevándose 60 palos por mes ahora bien esto salió a luz se supo ahora porque se supo ahora porque el diario el observador lo público lo averiguó y lo público bueno hace 22 años que venimos diciendo que los medios de comunicación son tremendamente importantes yo diría absolutamente importantes y necesarios para luchar contra la corrupción porque este pequeño hecho este pequeño hecho que le cuesta a los uruguayos 600 mil pesos por año de un acomodo a dedo sin hacer ningún tipo de concurso ni de selección previa ni de llamado a interesados nada nada a dedo totalmente a dedo un acto de corrupción nos cuesta 600 mil pesos por año ustedes saben cuántos hay de esto pero yo le diría y no se asusten y no estoy pecando de exagerado cientos y cientos y no sé si miles no sé si miles me animaría a decir que miles de acomodados a dedo de una u otra manera porque el sistema político se ha caracterizado por buscarle la vuelta cómo hacer para engañar a la población cómo hacer para que no se den cuentas entonces ahí aparece la estafa mayúscula más grande de la historia del uruguay de la política uruguaya la propaganda oficial se mueven con la propaganda oficial comprando el silencio de los medios de comunicación de los más importantes de los que más trascienden porque esto lo publicó el observador chiquitito y ya lo sabe todo el país y todos accedimos a esa información bueno el semanario el bocón humilde artesanal semanario el bocón hace 22 años hace 1113 ediciones que publicamos los acomodos de esta gente los millones y millones y millones de dólares que han ido a parar al bolsillo de ellos y de la gente que ellos designan acomodo y puro acomodo y acostumbraron a la población en general que tenemos que depender de ellos para conseguir un empleo se dan cuenta lo que le digo entonces tienen que ir en cana tiene que actuar la justicia tiene que haber haber dónde están los legisladores yo pregunto no sólo de la oposición todos los legisladores todos los diputados y los senadores dónde están porque no inician en estos momentos algo para sacar a ese corrupto de hace y ponerlo de patitas en la calle por corrupto por sinvergüenza por atorrante porque no lo hacen porque no hay un señor fiscal a ver yo voy a nombrar el fiscal subía a ver que lo respeto lo quiero valiente dice hay que meter en cana bar bar toba que trabaja mucho trabaje un poco más subía a ver usted porque no mete en cana ese sinvergüenza vicepresidente de hace por abuso de funciones o no es abuso de funciones a ver que alguien me explique qué es el delito de abuso de funciones entonces si no es acomodar a la nenita de 18 años que es la noviecita del hijo a dedo sin ningún tipo de argumento pagándole 50 y 100 mil pesos por mes a ver le pregunto a su vida ya todos los fiscales que hay en estos momentos y que seguramente escuchen esta verdad de la milanesa porque alguien se lo manda alguien le llega alguien le comenta porque no actúan de oficio porque no actúan de oficio por delito de abuso de funciones defiéndanos señores fiscales donde está jorge díaz donde está el director de la fiscalía general y la gran puta no sé qué tremendo título maravilloso poder señor jorge díaz doctor jorge díaz por favor actúe ya de oficio e impida que sigan haciendo estos delitos penales como es el abuso de funciones de un funcionario público que utiliza el poder de su cargo porque no lo eligió nadie porque lo pusieron a dedo porque está elegido también políticamente porque no actúan y nos defienden a nosotros cuántos años hace que estamos mire me vienen a la mente de así un borbollón de acomodos que ha habido siempre permanentemente cuando yo ahora pienso pensar que el doctor carlos pita es embajador en los eeuu de norteamérica que fue en portugal que fue en chile y simplemente su argumento su estatus de político fracasado que quiso ser senador de la república se la creyó pita que hizo ser senador de la república y no salió ni edil entonces el señor yo voy a dar nombres el señor rodolfo ninno boa y el señor tabaré vázquez rosa presidente de la república y ministro de relaciones exteriores lo acomodaron inmediatamente como embajador en chile entonces de no tener votos ni para ser edil el doctor pita termina siendo embajador uruguayo en los estados unidos de norteamérica que cuál es el que cuál es la carrera que tuvo no siendo médico el lugar si lo querían acomodar que lo pongan en la guardia en la emergencia del clínicas a atender pacientes este es el país de los acomodos y eso lo que tenemos que terminar uruguay debe terminar y para que se termine tenemos que tomar conciencia a todos pasen esta audición multiplican la por miles que sepan que la solución es tomar conciencia enterarnos conocer la realidad saber cómo este sistema político corrupto inmundo lleno de delincuentes disfrazados de políticos de diputados y de senadores actúan y de qué manera para acomodarse ellos acomodar a sus familias a sus amigos todo queda impune entonces los uruguayos primero tomemos conciencia y después vamos a elegir gente honesta que ponga el traste en las bancas esas y que sea el real enemigo del sistema político pero que principalmente sea representante de la gente representante de los pobres jubilados representante de los pensionistas representante de los asalariados a increíbles sueldos porquería basura de 13 mil pesos por mes que represente a todos que represente a los productores rurales pequeños que se están muriendo de hambre que represente realmente a los uruguayos y no que terminen siendo diputados y senadores de cero voto porque simplemente también los acomodaron en una lista sábana para que sean allí diputados y senadores que después terminan levantando las manos enyesadas y afiliándose simplemente a lo que le diga al de arriba lo que le diga al de arriba lo que ellos llaman poposamente disciplina partidaria mira lo que dicen disciplina partidaria hay que votarlo no hay que votarlo pero después esta manga de sinvergüenzas esta manga realmente de sinvergüenzas se quedaron calladitos la boca cuando el señor sendic presentó la denuncia diciendo que renunciaba por motivos personales y nadie tuvo las agallas nadie tuvo la valentía nadie tuvo el coraje de representar realmente a la gente uruguaya y decirle yo no lo voto señor sendic su renuncia porque no es por motivos personales es porque usted fundió la ancap porque usted a un ente monopólico lo fundió y lo endeudó en un millón en mil millones de dólares porque usted señor sendic no tomó el re a todos el pelo nos faltó el respeto agarrando una tarjeta corporativa que no era una tarjeta corporativa lo que usted había agarrado no era un pedacito de plástico con el cual iba y pagaba sus cuentas no era la plata del pueblo uruguayo la plata del contribuyente la plata del jubilado la plata de los que trabajamos y nos rompemos el traste la plata de lo que les elegimos ser honestos la plata de los que vamos de frente y usted agarró esa plata y la gastó en provecho propio y eso desde que nací mis padres y mis abuelos me enseñaron que es ser ladrón eso es ser ladrón es sinvergüenza y ningún diputado ningún senador de ningún partido de todos los que están representados en el parlamento tuvieron los huevos bien puestos para decir no yo no voto lo lo voto por ladrón pero no lo voto por martígos personales nos reencontramos mañana que pasen ustedes muy bien